Hola amigos, por desgracia la sociedad suele tener una actitud negativa hacia las personas sin hogar, y por muy terrible que pueda parecer, la verdad en la vida es así. Los peatones los evitan, y pueden echarlos de una cafetería, una tienda o incluso del transporte público. Sin embargo, no hay que olvidar que las personas sin hogar también son seres humanos, y que a veces debajo de la ropa vieja y desgastada se esconde alguien completamente diferente de lo que podrían imaginarse. Y hoy les voy a contar una historia instructiva que le ocurrió a una camarera de un pequeño café en Texas. Una chica llamada María llevaba varios años trabajando en una cafetería y le gustaba mucho su trabajo. Al establecimiento venían familias con niños, oficinistas para almorzar y jóvenes por una taza de café. En general todo iba como de costumbre y no había nada fuera de lo normal, pero una tarde entró en la cafetería un desconocido al que sería difícil no nombrar. Cerca de la hora de almuerzo, durante el turno de María, el hombre entró, comenzó a ver a su alrededor y se sentó en una mesa con paso inseguro. Por el aspecto del desconocido era evidente que se encontraba en una situación muy difícil y que probablemente no podía pagar la comida. Su ropa estaba sucia, su pelo y barba estaban desaliñados y sin asear. Creo que no hace falta decir que ninguno de los empleados de la cafetería se alegró de su presencia, así que todos los camareros se mantenían alejados de él y solo miraban de reojo al indigente, esperando a ver quién sería el primero en pedirle que abandonara el establecimiento. Pasaron unos minutos más y cuando el hombre empezó a llamar a un camarero, solo se limitaron a ignorarlo y nadie se acercó. María no pudo seguir viendo esta situación y decidió tomar ella misma el pedido del vagabundo. Cabe señalar que la chica era muy consciente de que si el cliente no pagaba el pedido, el coste se descontaría de su salario. Pero aún así aceptó llevarle al hombre una taza de té caliente y una tarta. En el momento en que la chica se apartó de la mesa del indigente, incluso la llamó el gerente del local, la regañó y le dijo que si el hombre no pagaba lo que era probable que pasara, le descontaría el almuerzo de su sueldo, a lo que María se limitó a sentir obedientemente con la cabeza. Unos minutos más tarde, le llevó al indigente su pedido y le dijo que disfrutara de la comida. Claramente en el fondo de su corazón, la chica sentía pena por el desconocido, pero no quería que le descontaran de su sueldo, por lo que estaba nerviosa e incluso en un momento dado se puso a pensar que si el indigente se iba sin pagar el pedido, sería una buena lección para ella, una lección que recordaría el resto de su vida. ¿Cuál fue la sorpresa de la camarera cuando el andrajoso cliente se bebió lentamente su té y luego sacó el dinero y pagó el almuerzo? Pero eso no fue todo, pues cuando la chica se acercó a la mesa, vio una propina de nada menos que 100 dólares y una nota que le dejó sorprendida. Querida María, te estoy muy agradecido, veo que te tratas con respeto, es evidente por la forma en que tratas a los demás. Has encontrado el secreto de la felicidad, tus buenas acciones serán un ejemplo para otras personas que se encuentren contigo, decía la nota firmada por el vagabundo. Pero lo que más le sorprendió fueron las iniciales debajo del texto, ya que allí estaba el nombre del dueño de la cafetería. Resultó ser una prueba del director de la cadena de cafeterías. El propietario decidió averiguar lo amables que eran sus empleados con los clientes y mandó a un cliente secreto como indigente. Era obvio que María no sabía nada al respecto, simplemente actuó con su conciencia, sin hacer distinción entre los clientes del establecimiento. Y así el dueño de la cadena agradeció la acción de la camarera y al día siguiente, el gerente grosero tuvo que buscar un nuevo trabajo ya que, como se habrán podido imaginar, María había tomado su puesto. Además, un año después, ya era la gerente de tres establecimientos en esa ciudad y todo en su vida cambió para mejor. Simplemente demostró que es posible tratar a todo el mundo con respeto, sin importar su olor o su vestimenta. Después de todo, la única regla en la vida por la que merece la pena vivir es seguir siendo humano en cualquier situación. Asegúrense de escribir en los comentarios qué hubieran hecho ustedes en el lugar de esta chica. Y eso es todo por hoy, denle me gusta al video si les gustó y hasta pronto. ¡Gracias!